La carrera de campeones, el evento que busca encontrar al mejor piloto, se ha realizado este año en Miami. Para el Race of Champions se tomó el Estadio de los Marlins, que fue transformado para un fin de semana en una pista de carreras, con todos los implementos necesarios para tener una competencia segura y en igualdad de condiciones para todos. En Miami se reunieron este año los mejores exponentes del automovilismo mundial, y al ser un evento hecho en Estados Unidos, una buena parte de los pilotos eran de este país o compiten regularmente en él. Al contrario de otros eventos automovilísticos, aquí el público no solo está muy cerca de los pilotos, sino que también participan del evento, pues en cada carrera el piloto debe ir acompañado por un aficionado, con todos los riesgos que esto implica. Aunque el ir acompañados de los mejores en el deporte, no quita que al ser tan competitivos, haya la posibilidad de un accidente. Los pilotos de Fórmula 1 se enfrentan a los de Rally, e incluso a los de NASCAR, por ello hay todo tipo de autos en el evento, que lo que busca es paridad mecánica, y que sea quien más rápido se adapte al auto, el ganador. Y aunque a priori, algunos pilotos parecen tener la ventaja sobre otros, al final, todo se decide al momento de la carrera, y llegan las sorpresas. Don Christensen, que ya ha llegado anteriormente a la final de este evento, pasaba a la final al derrotar al veterano David Colbert. Mientras que Juan Pablo Montoya, eliminaba a Massa. La carrera final era entre estos dos pilotos, Christensen contra Montoya, que se enfrentaron primero con los autos de rally. Y luego, con los KTM X-Bow, en una final muy estrecha, el colombiano ganaba la carrera, celebrada en la ciudad donde reside, Miami. TOLOONOS. Mitálico Law абestabes